¿Qué es Fabián? Es una obra que forma parte de la colección del Festival Internacional de la Diversidad Sexual y que además ha retomado gran parte de la historia no contada, que es sobre la sexualidad de un héroe revolucionario. Me parece que la polémica justo tiene que ver con referirse a un héroe revolucionario fuera del concepto establecido de virilidad, de masculinidad, de fortaleza. Yo estoy seguro que si en ese cuadro Zapata no tuviera los tacones puestos, la historia de esta polémica sería completamente distinta. Es una cosa muy pequeña pero muy significativa en la discusión que se está dando. Yo creo que el caso de Emilio Robles tal vez sea el único personaje de la revolución reconocido formalmente como un personaje de la diversidad sexual, siendo un hombre trans revolucionario, pero más bien yo creo que poco se habla en la historia oficial de estos personajes. Mucho menos se va a hablar de la sexualidad de los héroes formalmente reconocidos. Y pues tiene que ver con los tabús, con los estereotipos que ha establecido nuestra sociedad, que prevalecen y se siguen exponiendo en la opinión pública. Esto se relaciona directamente con una de las iniciativas que en este momento estamos discutiendo sobre infancias trans. Bueno, es un acto revolucionario porque desafía a lo establecido, porque cuestiona los modelos impuestos y porque además fortalece la agenda de derechos humanos a nivel internacional. Por todas esas razones estoy seguro que si Zapata viviera, con nosotros estuviera. ¿Cuál es la diferencia entre las terapias de conversión y las terapias de conversión y las terapias de conversión? Y otra cosa es que obligan a las personas a someterse a estas terapias. Lo que estamos buscando desde el Congreso es sancionar la obligación que genera una autoridad, un padre, un cura, cualquier persona que ejerza poder sobre otra para que incurra en este tipo de actividades. Presentamos una iniciativa el año pasado, esperamos que pronto sea dictaminada y tiene como finalidad justamente tipificar como un delito la impartición de estas terapias. Creo que generó polémica, no estoy seguro que rechazo. También he visto figuras públicas y sociedad en general que ha aplaudido esta obra porque cuestiona, porque es crítica, porque al mismo tiempo genera un nuevo discurso sobre la Revolución Mexicana. Pero la polémica tiene que ver con la no aceptación de todo lo femenino. Es un personaje que cabalga a un caballo, que usa tacones, no hay en ninguna parte de su cuerpo muestra de virilidad. Por ejemplo, no hay una muestra de sus genitales y en automático se asume que esto tiene que ver con la feminidad del personaje. Porque finalmente la humanidad está compuesta, y las artes y la cultura, por lo femenino y por lo masculino. Y somos todas y todos parte de ello. A ver, yo creo que el hecho de que el gobierno federal decida utilizar esa imagen en la portada de la exposición habla de que hay un cambio cultural vigente en nuestro país. Yo creo que nunca, como el día de hoy, se habla abiertamente de estos temas, sin importar quiénes o cuántos están a favor o en contra. El simple hecho de que esto ya forme parte del debate público es un gran avance.